Quisiéramos en algún momento ver lo que son los costos, cuál es el procedimiento, el pago, porque tienen que ver las ideas que nosotros necesitamos saber cada procedimiento. Por lo que se oye y que tampoco es una acusación, ¿estará entrando el dinero o no está entrando el público? Mientras nosotros no tengamos prioridad, no podamos llegar, las dudas están, y como yo se lo dije, a la señora Parle, a la decoración, no sé si en algún momento tampoco es venir y jugar, sino simplemente yo siempre le pedía a él que démoslo y agregado en todo lo que se hizo, que eso se diga, para poder en algún momento también venir y decirlo, la cosa está transparente, la cosa está bien hecha. Eso es básicamente, por eso no es que necesitamos saber información, los procedimientos que se utilizan, no, 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 en este caso ya el título de agua es alcalde y alcalde directamente. Ahora, en lo que es las autorizaciones, en su mayoría, soy yo, y acá no sé si a eso se refería, por los ingresos, ¿verdad?, por un nuevo servicio, si ingresa acá, efectivamente debe de ingresar, porque no se puede dar un servicio sin que haya ingreso, a menos que, este, alguien, pues, esté aprovechando de algún espacio, y yo por lo menos me enteré que en la anterior administración se dieron algunos servicios, y ellos son servicios, ¿cómo se llamaría esto?, ¿agua, marco de agua, verdad?, sí, y cuando nosotros fuimos a verificar, este, muchas personas vinieron acá a pedir de alguna manera que no se les censurara, pero eso fue por arrasco, por otras cuestiones, pudiera darse, o pudiera, pudo haberse dado, porque yo tampoco tengo ojos para controlar a todas las, a todos los estudiantes, ya, pero lo que corresponde a mi parte, yo debo decirles que sí, con plena autorización, y acá, padre Rosalda, también, en mi función de alcalde, también puedo, de alguna manera, hacer algunos escuelos, que a veces la gente lo solicite, y hasta incluso en algunos casos, y en su momento, ¿verdad?, tendrá ese planteamiento de parte de la población, señoras, que no tienen ningún recurso, me han dicho, miren, este, haga favor, este, denos el servicio, llevo algunas oraciones, he tenido que sacar los 200 quetzales, aunque sea por 200 quetzales, pero que ingresen a las altas municipales, por el costo del servicio, cuestiones que sí se dan, entonces, en ese momento, ustedes, también, o sea, que en algún momento, han habido, porque el precio normal, ¿cuánto es? De 3.000, ya han habido servicios en 200, ya han cedido. Sí, de 500 ya autorizamos, de 500, 200 ya autorizamos, 200, sí, los, los he dado, y haciendo una sección. Yo pienso que sería prudente que nos pudieran proporcionar un poquito de desinformación, que se dice el alcalde, si hay cosas que no están viendo, yo pienso que sería prudente que nos pudieran también proporcionar, pues, no es que se ha podido vivir, es que agua va con hielo, va, ¿verdad?, entonces, aquí no van a tener esos datos, desde que se incluyera uno, lo otro es que tal vez se nos pudieran proporcionar los datos del gusto, o sea, el precio de la sección. Miren, pues, la otra cuestión, este, de datos directamente bajo diablo a estos servicios, lo tendrían que, de alguna manera, detectar ustedes, nosotros lo detectamos de la situación pasada, y entonces, de realidad, cuando ellos sintieron la presión, tuvieron que venir acá. Además de eso, también debo decirles que hay personas que adquirieron un servicio, pero le están abasteciendo a tres, cuatro, dentro, digamos, de familia, de eso también hay que ponerle mucha atención. La otra cuestión que nosotros tuvimos investigando, es que en algunos casos, no solo utilizan para el servicio, digamos, familiar, sino que ya para otras cuestiones. Entonces, alguien me dijo una ración, hasta estaba llenando una piscina. Entonces, la piscina, obviamente, ya es con los fines de lucro, ¿no? Entonces, todo eso, pues, yo también debo de informar al señor, que se investigó, en algunos casos sí se avanzó, y logramos, pues, de alguna manera, pues, sancionar a esas personas. Gracias. 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 Gracias.